hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y voy a mencionarte lo que ha dicho maría corina machado una poderosísima verdad que yo le aplaudo a esta mujer cuando habla así el encuentro entre el presidente de francia emmanuel macron y el usurpador y criminal que regenta venezuela el bobo de cúcuta nicolás maduro se ha viralizado en las redes sociales yo ya inclusive les traje un vídeo donde aparece esa conversación de menos de dos minutos que se da en el pasillo allí en egipto al ser consultada maría corina machado sobre este tema ella aseguró que esos son los dobles estándares que ella condena y yo también porque por un lado se rasgan las vestiduras hablando de derechos humanos por el otro se toman una foto con el criminal de lesa humanidad eso es lo que yo siempre he dicho el doble discurso mismo doble discurso de eeuu por este lado le pongo precio a la cabeza nicolás maduro pero el otro me va a sentar a negociar en una entrevista realizada este lunes la coordinadora nacional de 20 venezuela calificó la participación de nicolás maduro en la cumbre cop 27 sobre el cambio climático que se celebra en egipto como un cinismo infinito y argumentó en venezuela no es solamente toda la zona del arco minero donde se está cometiendo ecocidio también lo es el lago de maracaibo el lago de valencia es la contaminación producto del manejo nefasto de la infraestructura petrolera en este sentido maría corina machado indicó que la quema de gas en punta de mata en el estado monagas al oriente del país se ha convertido en el punto de contaminación más grande del mundo en términos de quema de gas asociado al petróleo yo quisiera ahí sí hacer un paréntesis decirle a maría corina cómo va a convencer a jorge rodríguez que el que maneja todo el aparataje a que se retracte y quite al cne me gustaría conocer eso y si después de que vea que no puede entonces que van a decir que no van a ir a las a las elecciones eso sería catastrófico para los venezolanos sería muy muy catastrófico continúo hay unos que dicen que si los venezolanos que están afuera no van a poder votar en el 2024 por qué hacerlo ahora que si las máquinas van a estar después por qué no ponerlas ahora a esos yo les digo que para para qué lucha si ya se entregaron sentenció machado enfatizó que la primaria es la gran oportunidad de construir organización y fuerza para lograr de allí en adelante poner a este régimen contra la pared y lograr las condiciones que son entre otras lograr que los venezolanos en el exterior voten así mismo dijo como como puede alguien que se llame demócrata decirle a los venezolanos afuera que no tienen derecho de votar porque el régimen no los deja a su juicio tiene que haber un desafío donde cada uno de los venezolanos que estén afuera defiendan su derecho su voz y su voto valen tanto como el de los venezolanos que estamos aquí este es sólo el primer paso porque estoy segura de que organizando unas primarias con un gentío participando dentro de venezuela y afuera esta gente no se va a dejar que la dejen por fuera en el 2024 agregó al ser cuestionada sobre qué quiere para el país maría colina machado respondió lo primero es un país donde se pueda reunificar a la familia y eso sólo va a pasar si tenemos un país que ofrece oportunidades seguridad donde cada ciudadano sepa que va a vivir con dignidad y lo segundo es que tengas plata en el bolsillo y no le vas a deber nada a nadie un país donde el estado se ocupa de que existan bienes públicos educación, salud, justicia, seguridad y defensa y todo lo demás lo hace la sociedad y en tercer lugar un país donde exista orden y justicia esas fueron las palabras de maría colina machado sin embargo aquí está el pequeño detalle que yo siempre cuestiono y es que pareciera que a los políticos se les olvida que el régimen dictatorial de maduro se caracteriza porque por más que usted amenace y diga ellos no van a ceder en ir contrarios a su decisión ejemplo en el caso del revocatorio por más que se pidió que se extendieran las 12 horas ellos no aceptaron por más que se dijo y se deshizo hubo una excusa ¿cuál fue la excusa? no hay una ley no se creó una ley de acuerdo a los revocatorios y por lo tanto tres días, dos días, doce horas son suficientes punto y allí nos enfrascaron decirle al gobierno si usted no deja votar a los que están afuera las embajadas están ahí para hacer lo que les digan si el régimen de Venezuela no da la orden los de fuera no podrán votar lamentablemente y así protesten, caminen, exijan y digan no podrán votar yo quisiera saber cómo un candidato o una candidata opositora va a poder exigir y poner en la pared a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez sabiendo que son 7.1 millones de votos que van de seguro para la oposición ¿cómo lo van a obligar a que ellos acepten la votación de todos estos venezolanos? ahí está el detalle entonces a veces se toman decisiones a la ligera o se habla a la ligera sin tener coordinada una estrategia y yo parto desde ahí como parte de la resistencia yo siempre he dicho que hay que coordinar estrategias que sean contundentes que sean exactas y que no sirvan como un show o que aumenten el melodrama y por eso pues soy muy radical porque precisamente yo parto que cuando se generan las estrategias hay que actuar ahora, ¿hay que buscar estrategias? sí hay que buscarlas pero ¿cómo? a expensas de que el gobierno por propia decisión decida ok, voy a decidir que no voy a utilizar el CNE eso es absurdo pensar que lo vayan a hacer si la trampa la tienen montada en el CNE o vamos a obligarlos a que ellos solitos decidan a que voten los extranjeros en el exterior ¿cómo los van a obligar? es la pregunta no es que sea escéptico solamente quiero que nos diga ¿cómo lo vamos a obligar? ¿qué tenemos que hacer para que el régimen acepte? porque en últimas ¿qué va a pasar si el régimen dice que no? entonces la oposición va a decir lo que dijo Capriles, Guaidó y otros y otros voceros de la oposición no participamos en las elecciones y que el mundo entero se entere que Venezuela es otro se está usurpando el poder ¿ah? ¿y de qué le ha servido a Maduro a Capriles a Guaidó ¿de qué le ha servido? Maduro sigue ahí los militares lo obedece los cuerpos de seguridad lo obedece y ahora los países se le rinden ahí está el presidente de Francia jalándole bolas oh sí Alberto Alberto me habló de ti y el otro se ríe le dice yo te espero en Venezuela claro que sí ahora te llamo yo te llamo para que hablemos un rato sí tranquilo oh sí ¿ah? ustedes lo vieron el presidente Macron uno de los aliados duros que tenía Juan Guaidó y que perdió por por no hacer nada por no querer hacer nada ¿bien? entonces la cosa no es decirlas por decirlas las cosas si hay que decirlas es por lo que les estoy diciendo hay que coordinar estrategias no nos sirve de nada muchas veces lo dije de que no sirve a nosotros ir a manifestar en diferentes estados de Venezuela si Caracas que es donde está el asunto que se necesita Miraflores el cuartel de la montaña no se protesta si allá son muy pocos los que salen si allá los colectivos ahuyentan a la mayoría porque resistencia sale con las manos vacías ellos salen con herramientas largas y cortas y nosotros salimos con flores y las manos pintadas de blanco gritando ¡eh estudiantes! entonces ¿de qué nos sirve a nosotros? por eso les digo vamos a pensar en que no se puede cambiar nada no porque no no vayamos a hacer esfuerzo pero pensemos en qué vamos a hacer cuando el régimen no ceda y nosotros salgamos a votar tanto en las primarias como en las presidenciales y qué vamos a hacer para defender y después de defender qué vamos a hacer para pelear los votos porque los vamos a pelear por eso hay que salir a votar sí o sí y después que salgamos a votar entonces en ese momento salir a defender las urnas todo lo que es lo que corresponde a la revisión de las papeletas y todo lo demás bien espero que eso quede claro aunque vuelvo y lo repito porque después mucha gente me empieza a ofender en los comentarios pero es que mire pero es que yo tengo claro de que yo soy uno de los que piensa que este régimen criminal no sale con votos sin embargo si el escenario nos pinta elecciones vamos a votar y vamos a hacer armar la pelea allá porque no vamos a hacer como hicieron en el revocatorio pidieron revocatorio el régimen dijo vamos a ponerles 12 horas sacaron cuenta y dijeron no eso es imposible entonces ni siquiera nos movemos y yo armando la gente íbamos a salir para ir a hacer el revocatorio ir a recoger las firmas no mucha gente no salió ¿por qué? porque Guaidó dijo no mejor no salgan no vamos a poder conseguirlas pero si ni siquiera lo intentamos cúnchale pero si ni siquiera lo intentamos no porque yo no quiero perder allá una cola todo un día parado y que no consigamos nada cúnchale pero no lo intentaron no lo intentamos y si no se intenta ¿cómo se puede exigir? ¿simple por cálculos? bueno esa es mi opinión dime qué piensas tú al respecto esa es la opinión de María Corina Machado dime si está de acuerdo con ella si está de acuerdo conmigo si tienes un pensamiento distinto déjamelo en la caja de comentarios y te recuerdo que si quieres ganar dinero estudiando desde casa este es el tiempo lo puedes hacer desde tu casa estudiando aprendiendo un arte los enlaces te los dejo en la descripción de este video sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios y arroba filósofo777 usa bendiciones dedito arriba comparte este video y para antes para allá sígueme en tiktok sígueme en tiktok